¡Ay, ay, ay! ¿Qué es Luis? ¡Que ahí llegan 10 minutos! Cuando esté bebiendo el vino, llegas tú y le das la noticia. Luis, he descubierto la manera de saber cuánto tiempo de vida le queda a una persona. Ahora vas tú y le cuentas que te vas a morir en 24 días. Yo no le puedo contar eso, que va a ser un desastre. Es tu mejor amigo. Yo también es tu amigo. Pero el que se muere eres tú. Está guapísima. Gracias. ¿Seguro que está todo bien? ¡Hostias! ¡Sorpresa! Me queda un mes de vida. ¿Qué has dicho? 24 días. 24 días. Quizá un poco menos. Nosotros éramos de las parejas que se va a enseñar la confianza. Solo quiero lo mejor para ti y lo mejor eres tú. Es la peor idea del mundo. ¿También era tu mejor amigo cuando te follabas a su mujer? Porque yo te maté, hija de tu madre, hija de mía. Vamos a ver qué dice el test. Es impresionante. Total. El 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 Gracias por ver el video.